Hola, les saluda José Yabalikian. Anotando 0 hasta hoy, Portugal rompe su récord de goles con 7, fácilmente deshaciéndose de Corea del Norte 7 a 0. Con un hombre más y un cabezazo de Marc González, Chile consigue su segunda victoria ganándole a Suecia 1 a 0. Por último, España vio Rojo atacando a Honduras sin pedad, pero al final ganan 2 a 0. Recuerde que mañana deciden quién sale del grupo A.